Sí, está con nosotros en el piso, en el estudio, Delfina Fausone, nuestra columnista del Espacio Joven. Buenas tardes, Delfi. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pachi. ¿Todo bien? Sorprendeme hoy. Sí, la verdad es que tenemos una nota increíble de la revolución del pueblo a la revolución de las pibas. Vamos a hablar con estas compañeras que son jugadoras de fútbol. Así que vemos la nota. La vemos. Estamos acá con Luchi y Flor, que son jugadoras de fútbol. Así que nos van a contar un poquito qué onda está movida acá en La Rioja. Luchi, ¿cómo empezaste a jugar al fútbol? Bueno, fue complicado porque yo empecé solo por un juego. O sea, no tenía tanta pasión. Era muy chica, tenía 12 años. Y bueno, ya hace 7 años que juego y la verdad, es una experiencia linda. Me empezó a gustar, lo empecé a practicar más y aprendí muchísimas cosas en todo este tiempo. Y yo, Flor, ¿cómo empezaste a jugar al fútbol? A mí me llevó una compañera de colegio, me dijo que en Vargas entreno yo a las inferiores y me dijeron que ahí enseñaban fútbol. Bueno, a mí me gustó de chica, pero nunca pude encontrar. Estaba a las argentinas, pero cuando iba a preguntar nunca tenía. Y fuimos y ahí me incorporé con mi entrenadora Fanny Brizuela. Y ahí me empezó a gustar desde el día uno que empecé. Y hasta ahora es lo que más quiero y hago y me siento muy bien cómoda todo. Es mi pasión el fútbol. Qué lindo. La verdad, está muy bueno verlas tan apasionadas por un deporte. Yo les quiero hacer una pregunta. Además, bueno, de practicar y saber jugar y entrenar, ¿qué más les enseña el fútbol? Oh, el fútbol nos da amistades, las mejores amistades, porque pasamos casi 24 horas juntas de entrenamiento, sábados y domingos que sabemos jugar. El fútbol te ayuda más, como a hablar más con las otras personas, a desahogarte. O sea, como que el fútbol te hace olvidar de problemas de casa o cosas. Y a vos, Luche, ¿qué más te enseña el fútbol además de, bueno, jugar y demás? Bueno, como yo empecé de muy chica, a mí Fanny para mí es como una hermana más, una mamá. Bueno, a mí me enseñó muchísimas cosas, valores, me educaron, porque no solo mi familia me educó, sino que mi entrenadora, que fue siempre mi mano derecha, siempre estuvo con ella, me educó. Me ayudó a salir adelante en ciertas situaciones. Aprendí lo que es compañerismo, trabajar en grupo, individual. Para mí es muy lindo, te enseña muchísimas cosas. Bueno, ahora un poco podemos ver que el fútbol femenino tiene una voz mucho más potente, se empezó a profesionalizar a las pibas, a mostrar que las mujeres también podemos jugar o que nos puede gustar el fútbol, que es un prejuicio de antaño ya. Cuéntenme, ¿cómo es eso? ¿Cómo es lidiar con los estereotipos, con el lugar a donde se nos encasilla? Bueno, ahora se muestra más el fútbol femenino porque antes había como más el machismo, digamos. O sea, si te veían jugar la pelota, era, ah, sos hombre. Y si no te vestías como hombre, no podías jugar. Y ahora no, ahora la mina puede ser lo que ella quiera, jugar. Yo, por ejemplo, tengo pelo largo, mi compañera, pelo corto, pero eso no quiere decir que seamos hombres. Estamos capacitadas para jugar esto y es lo que nos gusta. Entonces, para mí el machismo es como que ya quedó en el pasado y ahora se muestra más el fútbol y valoramos más eso. Entonces, no le damos pelota a lo que diga la demás gente. Buenísimo. Y Luchi, ¿cómo es esto de lidiar con los estereotipos, los prejuicios de una jugadora de fútbol? La verdad que yo he notado muchísimo la diferencia de todos estos años porque yo cuando empecé era un deporte que solo los hombres lo hacían, que nosotros nunca se iba a poder igualar. El día de hoy ver que el fútbol se volvió profesional para las mujeres es un logro muy grande, muy grande, porque esto viene de hace muchísimos años. Yo vi la historia, todo lo que lucharon las mujeres para llegar a este momento. A mí me costó mucho porque mi familia no quería saber nada con que yo juegue, que era un deporte para hombres y que la verdad que me iba formada de una forma que no debería. Hasta que pasaron los años y el fútbol se empezó a mostrar más, se empezó a hacer muchísimas cosas más. Por ejemplo, lo que es la categoría sub-12, sub-14, sub-16, no existía cuando yo empecé a jugar. Yo empecé directamente jugando con mayores. Después de ir conociendo otras categorías fue como más fácil para mí, porque yo podía mostrarme más, podía jugar más. Es muy lindo ver nenas de 5 o 6 años que van con todas las ganas de entrenar y les gusta jugar al fútbol. Y la verdad es un avance muy grande que yo vi todos estos años. Y espero que algún día se deje de decir que el deporte, el fútbol es solo para los hombres, que es para los dos y que las mujeres pueden tener el mismo nivel de los hombres. Bueno, cada vez más gente incursiona igual en el fútbol femenino, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, Luchy lo decía, las mujeres también podemos ser profesionales y jugar con pasión, con amor. Así que bueno, un poco de eso nos va a hablar ahora en el segundo tape. Sobre el profesionalismo del fútbol femenino, también qué es lo que le falta por ahí un poco a La Rioja y bueno, quiénes son sus referentes. La verdad que es increíble todo el avance que viene con este movimiento feminista para darnos todos los derechos que necesitamos y de las que somos dueños. Cuéntenme, este año se hizo el mundial de fútbol femenino. ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustaría participar de la selección? A mí me encantaría participar en un fútbol femenino profesional porque me gustaría lograr métodos que yo quiero en mi futuro y es eso, ser una futbolista profesional. Aparte, vi el campeonato y la verdad que nada comparado a los hombres porque la verdad las pibas dejaron todo, dieron todo. Ahora era como que lo veíamos con más ganas los partidos y era porque decíamos ah, son mujeres y vemos qué potencial deja y las pibas dejaban todo realmente. Y a mí me encantaría estar en el lugar de ellos. ¿Y vos Luchi, te gustaría ser parte de la selección argentina? Sí, ¿a quién no le gustaría? Sí, la verdad algún día me gustaría, no sé si participar en la selección pero aunque sea conocer y ver jugar a la selección que es una maravilla. Yo vi este año el mundial y lo que dieron las pibas no lo dan ni los hombres, nada. No, la verdad que dieron todo, no se pudo dar, pero bueno, es lo que es el fútbol. El fútbol siempre da revancha, así que... Cuéntenme, ¿quiénes son sus ídolos, sus ídolas? Antes no veía mucho lo que era el fútbol profesional de las mujeres, pero siempre veía con una amiga. Una amiga me ha enseñado los videos de Alex Morgan, jugadora estadounidense. Bueno, una amiga muy crack. Juega muy lindo y la verdad que se nota que tiene muchísimas ganas. De local tengo también una preferencia por una chica que hace muchísimo año que juega. Yo la veía desde que era chiquita. Ella sigue jugando actualmente, es una de las máximas goleadoras de selección y del equipo donde juega ella. Se llama Griselda Paez. ¿Y vos, Flor, qué onda? ¿Quién es tu ídola? También Alex Morgan. Es una crack la loca esa. La verdad yo veo todo su... Cuando juega los partidos, veo en YouTube y la verdad juega muy bien y me encanta cómo juega. Y de acá también, la chica que dijo mi compañera, Cris, le dice, juega muy bien y la verdad que cada vez que juega los campeonatos, deja todo, pone todo. Y la verdad, muy buena jugadora y me gustaría llegar a ser como ella. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, cuéntenme, ¿qué es lo que le falta al fútbol femenino acá en La Rioja? Bueno, lo que le faltaría es construir más canchas para que chicas más chicas y más grandes puedan continuar y entrar a este deporte. O sea, para que se vea más el fútbol. Hay muy poca y si no, ya tienen esas que debemos pagar, como la de chelco, la de la banderita. Tendría que haber más cancha para que chicas entren a jugar y vean la cancha y digan, acá eres de fútbol y no tanto básquet ni nada y vengan y quieran entrenar. ¿Y vos, Luchi, qué opinas? Para mí lo que necesitaría el fútbol femenino es que lo incentiven más, lo motive más a las mujeres para que lo hagan. Y que los padres de las nenas no sean tan cerrados que un deporte no impide a una persona o obligarlo a tomar decisiones que los padres no quieran. Me gustaría también que los polideportivos tengan como deporte también el fútbol femenino porque casi ningún polideportivo, excepto el de Vargas, que tenga el deporte. Y nada, incentivar más al fútbol femenino y motivarlos más a crecer y que no sean tan cerrados en el sentido de que solo es un deporte para hombres. Buenísimo, chicas. Las felicito. La verdad que nada más revolucionaron que ponerse la camiseta y salir a jugar con toda la pasión que tienen. Así que nada, sigan para adelante. Y bueno, esto fue el Espacio Joven con las pibas que juegan al fútbol. Bueno, pueden volver a ver este informe en nuestra web, en nuestras redes sociales, en el Instagram. Exacto, sí. Por todas las redes sociales. Y bueno, ahora una notición. Del 23 al 27 se hace un torneo femenino de fútbol donde vamos a ser anfitrionas y van a venir un montón de provincias. Así que buenísimo para que si se quieren sumar a verlo por ahí, para acompañar a las pibas, para alentar a las pibas que es fundamental. Hay que estar atentos y atentas. Entonces, muchísimas gracias, Delfi, por este informe. Nos vemos el próximo miércoles, que es el último programa. Terminamos. Bueno, espero que me traigan el informe más lindo de todos. Nosotros vamos a una pausa. Volvemos con Rodolfo, Roberto, Ramírez, Robles. ¡Ya volvemos! Gracias. Gracias. Gracias.